Hola, en esta clase vamos a revisar las generalidades de osteología de la cabeza del canino, especialmente los huesos efenoides, frontal, etmoides, peregoidio y bómero. El hueso efenoides en los caninos se divide en dos, el presfenoides, el cual se encuentra rostral, y el basifenoides, el cual se encuentra central y caudal al presfenoides. Esta es una visión endocraniana de la cavidad encefálica en donde podemos observar al presfenoides de situación rostral en la base del cráneo y articulando con el etmoides, y el basifenoides de situación central, caudal al presfenoides y articulando con el base occipital. El basifenoides se ubica central con numerosos agujeros de salida y entrada de elementos nerviosos y vasculares. Es así que en el límite entre el basifenoides y el presfenoides se ubica la fisura orbitaria. En este caso destacamos la del lado izquierdo, obviamente está la del lado derecho acá. Luego viene el agujero redondo, el cual comunica externamente con el canal alar. Posteriormente, un agujero de mayor tamaño, denominado el agujero o foramen oval. En el centro se ubica la silla turca, en la cual podemos destacar la fosa hipofisiaria, que es una depresión destinada a alojar la glándula hipofisis, y el dorso de la silla o dorsum celae, el cual es una eminencia ósea de ubicación caudal en la silla turca. A ambos lados de la silla turca se encuentran depresiones o surcos, llamados los surcos carotidios, destinados a recibir a la arteria carotida interna de cada lado. Esta es una visión externa para que nos ubiquemos en el espacio. Esta es la fosa mandibular izquierda del hueso temporal. Aquí tenemos el arco sigomático, aquí está el último molar superior, y tenemos aquí en esta visión algunos agujeros ya nombrados. El agujero oval, la fisura orbitaria, rostral a ella está el canal óptico, el agujero óptico, y posteriormente tenemos el canal alar. Este es un canal óseo ubicado en el ala del basis fenoides. Por ende, tendrá dos salidas o dos agujeros. El agujero alar rostral y el agujero alar caudal. En el centro de este canal óseo comunica con el agujero redondo, el cual se ubica dentro, o se abre dentro de la cavidad craneana. El presfenoides, de ubicación marrostral, contiene a los canales ópticos, derecho e izquierdo, los cuales emergen externamente como los agujeros ópticos. Estos agujeros y canales ópticos están destinados a recibir al nervio óptico de cada lado. En el centro va a haber un surco, denominado surco quiasmático, que es una depresión ósea, que va a alojar al quiasma óptico, que es el entrecruzamiento de los nervios ópticos. El hueso trigoidio son huesos pequeños ubicados ventral y externos a la cavidad encefálica y en esta posición articulando o relacionándose con los huesos efenoides y además con los huesos palatinos. Son unas láminas óseas bastante pequeñas y si los vemos en esta visión, recuerden que aquí tenemos las alas del vasifenoides, esta área corresponde al proceso trigoidio del vasifenoides y aquí alcanzamos a ver una proyección ventral del hueso trigoidio, en este caso del lado izquierdo, denominado ámulo trigoidio o gancho trigoidio. Esta proyección está destinada para relacionarse con un tendón de uno de los músculos faríngeos. Hueso frontal Hueso frontal es un hueso par en la especie doméstica, a diferencia del humano que es un hueso impar, bastante desarrollado que presenta distintas áreas. La escama frontal o la región escamosa, la región nasal que se proyecta hacia la cara para relacionarse con el maxilar y el hueso nasal, la porción orbitaria, la cual forma parte de la pared medial y techo de la órbita, una cara temporal que se proyecta hacia la gran fosa temporal. En ella destacamos esta proyección o este proceso denominado proceso sigomático, ya que es una eminencia que mira hacia el hueso sigomático que se encuentra aquí ventral. El hueso frontal es considerado un hueso neumático, ya que en su centro se encuentra horagado por un seno, denominado el seno frontal. Aquí vemos un corte dorsal de la cabida craneana, en donde tenemos esta la parte inferior del corte y esta es la parte superior en su vista interna, y vemos cómo se encuentran estas cavidades denominadas los senos frontales. En el caso del canino, normalmente son tres senos frontales por cada lado, separados por un tabique los del lado derecho e izquierdo. Además los senos frontales, como vemos en esta visión, son ocupados por láminas óseas provenientes del etmoides. En este corte sagital podemos observar nuevamente un gran seno frontal, en este caso no están los tabiques, y podemos observar cómo se comunica directamente con la cabida nasal. El hueso etmoides es un hueso muy complejo, que prácticamente no tiene representación externa, para estudiarlo hay que realizar cortes en la cabida craneana, y que se ubica en el límite entre la cabida craneana, y de hecho forma el límite rostral de la cabida craneana, y la cabida nasal, formando el límite caudal de la cabida nasal. Se le describe una lámina perpendicular, que forma parte del tabique nasal, o septo nasal, que se ubica en la línea sagital mediana, y esta lámina perpendicular formará la porción ósea de este septo nasal, el cual se prolonga posteriormente con una porción cartilaginosa. Caudalmente esta lámina perpendicular se expande y forma la lámina cribosa, lámina cribosa que toma su nombre debido a la gran cantidad de agujeros o cribas que se encuentran traspasando desde y comunicando la cabida craneana con la cabida nasal, destinado a estas cribas o agujeros para el paso de numerosos nervios y vasos sanguíneos. Además, a ambos lados, y naciendo desde la lámina cribosa hacia rostral, aquí los podemos ver también representados en este esquema, está la porción más compleja del hueso etmoides, denominado laberinto etmoidal. Aquí tenemos un etmoides real superpuesto en el esquema. Si aumentamos entonces esta imagen, podemos agregar además una lámina orbitaria, que es una lámina ósea ubicada hacia el lateral, lámina orbitaria que está comunicada con el resto del hueso gracias a una lámina tectoria y que está en la parte superior y una lámina basal que está en la parte inferior. Aquí tenemos un corte transversal de un cráneo. Aquí estamos viendo la mitad rostral de este corte, lo estamos mirando desde caudal, aquí está el prefenoides, y estamos viendo la lámina cribosa del etmoides, cómo limita la parte rostral de la cabella craniana. Además, esta lámina cribosa forma las fosas etmoidales, las cuales reciben al bulbo olfatorio de cada lado. Si amplificamos esta lámina cribosa, vamos a ver entonces las numerosas cribas o agujeros destinados para el paso de los nervios 1 o nervios olfatorios, además los nervios bómero-nasales y algunos vasos sanguíneos desde y hacia la cabella craniana y cabella nasal. En la visión rostral, ahora, en esta visión rostral del cráneo, podemos ver la cabella nasal y podemos ver cómo la lámina perpendicular del etmoides se ubica en el centro de la cabella nasal, apoyada en un hueso denominado bómer, y formando el septo nasal en su porción ósea. El laberinto etmoidal, que es la porción más compleja, está formada por hueso descrito como hueso papiráceo debido a que es un hueso bastante delgado y enrollado sobre sí mismo, también conocido como las etmoturbinalias. Estas etmoturbinalias se describen, a su vez, en dos, dos categorías. Unas que son las endoturbinalias, que son las que quedan en la cabella nasal, probablemente tal, paralela a la lámina perpendicular. Estas van a ser en número de cuatro. Y las ectoturbinalias, que van a ser en número de seis, son láminas óseas, que se proyectan ahora hacia dorsal y tienden a salir desde la cabella nasal e incorporarse en los senos frontales. Aquí tenemos un corte sagital. Estamos viendo la cara medial de la porción derecha del corte, en donde tenemos el laberinto etmoidal y las ectoturbinalias, ya dijimos entonces, proyectadas hacia dorsal y dentro de los senos frontales. Y las endoturbinalias, que son el número de cuatro, proyectadas hacia la cabella nasal y prolongadas hacia la cabella nasal. La endoturbinalia número uno se describe como la concha nasal dorsal. El bómer es un hueso pequeño en forma de canaleta ubicado en el piso de la cabella nasal destinado a recibir a la lámina perpendicular del etmoides. En una vista ventral, aquí tenemos el paladar duro, podemos observar cómo se prolonga el bómer hacia caudal para articularse con los huesos palatinos e incluso relacionarse en parte con el efenoides. Al proyectar este hueso fuera del cráneo, podemos ver que existe, presenta expansiones o alas y una prolongación central, una cresta central, la cual se transforma en un surco. La cresta central, Lo que se transforma en un surco.